Hola mis amigas, vamos a confeccionar este hermoso vestidito para niñas. Aquí se muestra el patrón de la falda, los vuelos, la pechera. Toma una hoja de papel y coloca las medidas y te quedará igualito. Ya previamente cortada la tela, como pueden observar, nos queda igual que el patrón. Dejamos 3 centímetros para el doblez de los botones. Esta es la sisa, hacemos un departimiento donde va el vuelo. La parte delantera y la parte trasera. La parte delantera más baja. Aquí esta parte va al vuelo. De esta manera. El vuelo mide 55 por 8 centímetros. Y la falda 50 por 25. Ya está previamente cortada. Aquí están los dos vuelos. Vamos a pasar costura. Y así nos quedará. Los arruches. Listo, los arruches, como verlo en la orilla y vamos arruchando de esta manera, jalando el hilo, del tamaño de la pechera. De la parte delantera. Pero primero vamos a coser esta parte. Pasar costura. Y luego en esta parte. Esto es la parte delantera y la parte trasera. Vamos a coser los hombros. Listo, ya pasamos costura a los hombros. Ahora vamos a pegar esta parte donde va el vuelo. Antes de cerrar en esta parte, vamos a colocar el vuelo de esta manera y pasamos costura. Así nos queda. Costurillo berlón. Muy lindo. Muy hermoso. Como se aprecia en la manguita. Con el vuelo. Ahora este es el forro. Una pechera. Pasamos costura en esta parte de los hombros y aquí. Listo. Pasamos costura con hilo y aguja para poder fijar y luego pasar costura. Para que no se nos mueva. Listo, ya pasamos costura por todo alrededor. Ahora vamos a hacer pequeños cortes para que a la hora de voltear sea más fácil. Volteamos. Con mucha paciencia, poco a poco, para que no se rompa la tela, la costura. Sacamos las puntas. Listo. Ya volteamos la parte delantera y la parte trasera de la pechera del vestidito. Ya está completamente listo. Casi listo. Falta solo coser en esta parte y la falda. Así nos queda cuando pasamos costura. Ahora vamos a colocar la falda. Así nos queda de hermoso. Muy fácil confeccionar esta hermosa pechela con bulla. En esta parte vamos a colocar los botones. Esta es la falda. Ya le pasamos a moverlo por todo alrededor. Y en esta parte dejamos una abertura. Pasamos costura recta para ir arruchando. Listo. Vamos arruchando el tamaño que deseamos. Y la vamos a colocar de esta manera. Fíjense ya. Hacemos doblez hacia atrás. Esta costura con esta costura de los laterales. Hasta llegar hacia el otro extremo. Y así nos queda este precioso vestido. Ya le pasamos costura, overlock. Nos queda así. En esta parte vamos a colocar los botones. Muy hermoso este vestido. Espero que ustedes también lo puedan confeccionar. Fácil de realizar. Y así nos queda. Y en esta parte vamos a hacer un ruedo. Nos vemos en los próximos videos. Coméntanos si les gustó.